A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprenda en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de voces verbales del área de Comunicación y Lenguaje para Segundo Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Ruth. Hola Ruth. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial y que tengas todos tus materiales preparados para comenzar la sesión de hoy. Vamos a recordar un poquito sobre temas que son relevantes para lo que vamos a trabajar hoy y es identificar el sujeto y el predicado en una oración. Más adelante te voy a explicar por qué es importante identificarlos para poder trabajar el tema de voces verbales. Vamos a analizar estas dos oraciones que están acá. Yo como una manzana y ahí en casa por favor trata de separarlas en sujeto y predicado e identificar el núcleo en cada una de ellas. Muy bien, en la primera, yo como una manzana. ¿Quién pertenece al sujeto o cuál es el sujeto? Muy bien, yo y como una manzana corresponde al predicado. ¿Sí? Ambas partes en una oración tienen núcleo. En este caso, yo que es un pronombre, cumple función del núcleo del sujeto y como, que es la acción, cumple la función del núcleo del predicado. Pero en la siguiente, una manzana es comida por mí, ¿cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Una manzana es el sujeto, es comida por mí, es el predicado. ¿Y los núcleos? Pues recuérdate que en el sujeto hay determinantes, hay modificadores. En este caso, ¿qué palabra corresponde al núcleo del sujeto? Muy bien, manzana, núcleo del sujeto y en este caso, aunque la acción la forman dos verbos, el verbo inmediato es núcleo del predicado acá, que está compuesto por una frase verbal que continúa como un verbo en participio. Después de haber analizado estas dos oraciones, vamos a identificar por qué es importante conocer esta parte del tema de oraciones antes de pasar a voces verbales. Y vamos a volver a analizar estas dos oraciones. Yo como una manzana, vamos a ir leyendo cada una, yo como una manzana, una manzana es comida por mí. Si analizas, la idea es la misma, pero está expresado en diferente, con diferentes palabras, ¿verdad? Con diferente estructura. Patricia ayuda a Luis. Luis es ayudado por Patricia. Volvemos a tener la misma idea en la expresión, pero la estructura de estas oraciones cambia. Y en la siguiente, Juan envió la carta, la carta fue enviada por Juan. La idea es la misma nuevamente, pero la estructura de las oraciones cambia. ¿Cómo está redactada cada una? Representa las voces verbales. Y vamos a leer la definición y comentar acerca de la definición de qué es una voz verbal, a qué se refiere. La definición es que se llama voz a la forma del verbo que muestra relación entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Por eso era importante recordarte cómo es la división de una oración bimembre en sujeto y predicado y poder identificar los núcleos. Porque las voces verbales tienen relación entre ambos. Núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Y vamos a analizar cada una de ellas. Algo muy importante es que en el aspecto de voces verbales puede ser de dos. La voz pasiva y la voz activa en el verbo. Cada una representa distintas características aunque la idea sea pues la misma en una oración. Vamos a analizar qué es la voz activa del verbo. El sujeto es quien realiza la acción expresada en el verbo. O sea, que al momento de analizar el sujeto y el predicado e identificar los núcleos la acción inmediata la realiza el núcleo del sujeto. Es la persona o quien realiza la acción. Por ejemplo, en la oración Patricia ayuda a Luis si dividimos en sujeto y predicado tenemos Patricia como sujeto y al mismo tiempo como núcleo del sujeto y ayuda a Luis como predicado y tenemos una acción que es la palabra o el verbo ayuda que es en este momento el núcleo del predicado. Además, en estas oraciones tenemos un complemento un objeto directo ¿sí? Que ¿a quién ayuda Patricia? A Luis. Hay una parte que cumple función de objeto directo. Otro ejemplo de la voz activa es Juan envió la carta ¿sí? Tenemos el sujeto que es Juan y envió la carta que corresponde al predicado. Los núcleos en este caso Juan la palabra Juan cumple función de núcleo del sujeto y envió envió acá esta palabra corresponde al núcleo del predicado. Entonces en este momento está realizando la acción directa el núcleo del sujeto. Al igual que al inicio cuando comparamos la oración yo como una manzana en este caso yo realizo la acción inmediata ¿verdad? No hay ninguna ninguna estructura diferente sino que la acción la hago directamente yo. Y también el complemento que en este caso sería un objeto directo que es ¿qué como? una manzana. Cuando hablamos de la voz pasiva en el verbo aquí cambia ¿sí? Porque el sujeto no es quien ejecuta la acción expresada sino es quien la recibe. En algún momento puede causar confusión como la estructura de estas oraciones pero más adelante vamos a hacer ejercicios en donde vamos a reforzar esta parte. Regularmente está formado por la siguiente estructura. está el verbo ser conjugado en cualquiera de los tiempos también consta de un verbo en participio y un complemento que en este caso se va a llamar complemento agente. Más adelante vamos a practicar. Este complemento va a comenzar por la preposición por cuando estemos analizando las oraciones al momento de ver la estructura hay un verbo ser conjugado el verbo en participio y un complemento agente que comienza por la preposición por. Algo que es importante recordarte es que los verbos en participio son aquellos que terminan en ado ido en to so cho y que se toma en cuenta también la variación en género femenino y en el plural. Cuando tengamos esta estructura en una oración vamos a decir que es una oración que está en voz pasiva ¿por qué? Porque el sujeto no es quien realiza la acción sino quien la recibe en este caso. Cambia la estructura. Por ejemplo una manzana es comida por mí ¿sí? En esta parte una manzana cumple función de sujeto como lo habíamos analizado es comida por mí es el predicado pero aquí hay una voz pasiva del verbo porque la manzana no come a un humano ¿verdad? Entonces quien realiza la acción en este momento no es la manzana sino que se encuentra del lado del predicado entonces es una voz pasiva y si observas la estructura tenemos un verbo el verbo ser conjugado un verbo también terminado o un verbo en participio y un complemento que en este caso va a ser un complemento agente que comienza con la preposición por entonces cuando tengamos esta estructura es porque la acción no la realiza el sujeto inmediatamente como en la anterior porque en este caso el sujeto es una manzana ¿sí? Entonces no va a realizar la acción el sujeto sino que está dentro del predicado encontrar quien en ese momento está realizando la acción por ejemplo Luis es ayudado por Patricia ¿sí? Luis no es quien está haciendo la acción o quien está realizando la acción en este momento cumple función de sujeto y de núcleo del sujeto sin embargo al tener una frase verbal que está compuesta por un verbo ser conjugado un verbo en participio y un complemento que comienza con la preposición por esto se convierte en voz pasiva porque quien va a realizar la acción o quien realiza la acción es Patricia y no Luis ¿sí? y en la última la carta fue enviada por Juan sigue siendo voz pasiva aunque al inicio las ideas eran las mismas tú observas que las voces cambian porque en el sujeto no se encuentra quien realiza la acción sino está como complemento agente dentro del predicado entonces acá la carta es el sujeto el núcleo es carta núcleo del sujeto pero el predicado está compuesto por el verbo ser conjugado que en este caso es pasado un verbo también en participio y el complemento agente y en este caso si al inicio era Juan envió la carta ahora es la carta fue enviada por Juan la persona quien realiza la acción está en el predicado por lo tanto es una voz pasiva vamos a practicar un poquito porque dentro de los de las voces del verbo en algún momento se cometen errores y es porque hay una estructura específica para convertir o pasar de una voz activa a una voz pasiva en una oración pero puede que en algún momento cometas algún error entonces vamos a identificar esos errores y a tratar de corregirlos para poder cambiar correctamente de voz activa a voz pasiva o viceversa la niña escribe una carta esta oración posee un sujeto y posee un predicado por lo tanto está en voz activa si tú observas la niña es quien realiza inmediatamente la acción está en tiempo presente por lo tanto es una voz activa quien escribe una carta la niña entonces le damos respuesta a la pregunta para identificar el sujeto pero que puede pasar que como ya observamos que la voz pasiva puede ser cambiar de lugar el sujeto y pasarlo al predicado y lo que está en el predicado del sujeto en algún momento podemos hacer ese cambio y no tomar en cuenta la estructura de una voz pasiva o una oración en voz pasiva una carta escribe la niña bueno ya colocamos el sujeto del lado del predicado y lo que está en el predicado del lado del sujeto aquí hay un error y esto es incorrecto cuando tú realices el cambio cuando tú realices el cambio de voz activa a voz pasiva no es solamente cambiar de lugares debes recordar la estructura hay una estructura específica el verbo ser conjugado un verbo en participio y el complemento que es lo que era el sujeto en una oración en voz pasiva ¿cuál es la forma correcta entonces? una carta es escrita por la niña aquí hay un sujeto el núcleo del sujeto no es quien realiza la acción y si vemos o podemos analizar el predicado está formado por un por el verbo ser conjugado por un verbo en participio y por un complemento entonces esta es una oración que está en voz pasiva el gato bebe agua de la fuente esta parte o en este caso la oración posee un sujeto y el predicado es lo que continúa si si tú analizas la oración el gato es quien realiza la acción directa por lo tanto hay una voz activa en el verbo el agua de la fuente bebe el gato ¿estará correcta esa oración si es que queremos analizarla como voz pasiva? no ¿verdad? porque acá el verbo no debe estar como en una voz activa el agua de la fuente bebe el gato esto es incorrecto lo correcto es tratar de conjugar de analizar el verbo en qué tiempo se encuentra ¿sí? y tratar de conjugarlo y respetar la estructura que posee un verbo ser conjugado un verbo en participio y el complemento entonces ya hicimos el cambio el agua de la fuente y como el verbo en la voz activa era bebe entonces acá es es bebida por el gato ¿sí? acá está el sujeto y el predicado comienza aquí es bebida por el gato tenemos un verbo ser el verbo en participio y el complemento entonces veamos la siguiente oración y tratemos de cambiarla a voz pasiva Cecilia organizó la fiesta si dividimos en sujeto y predicado aquí está el predicado el sujeto de Cecilia el núcleo y acá organizó que es el núcleo del predicado también está en voz activa esta es una oración en voz activa lo que sigue del verbo cumple función de objeto directo entonces para convertirla a una voz pasiva el objeto directo pasa a el sujeto entonces sería la fiesta ¿sí? ya lo pasamos al sujeto y si tenemos el verbo organizó ¿cómo lo cambiaríamos para que fuera una voz pasiva? la fiesta el verbo ser en pasado puede ser fue o puede ser se ¿sí? y podemos colocar se fue organizada fue organizada por Cecilia ¿sí? si tú analizas el predicado ahora ya tiene la estructura de una voz pasiva el verbo ser conjugado el verbo en participio y lo que antes era el sujeto ahora es un complemento agente o sea es quien realiza la acción del verbo entonces cuando analizamos las voces verbales identificamos que la voz activa es cuando el sujeto o el núcleo del sujeto realiza la acción del verbo lo que me está indicando el verbo en la voz pasiva la acción no la realiza directamente el sujeto sino que quien realiza la acción lo vamos a encontrar analizando el predicado muy bien tú vas a analizar estas oraciones y vas a identificar en qué voz se encuentra si está en voz activa o en voz pasiva vas a analizar cada una y si está en voz activa la vas a cambiar a voz pasiva y si se encuentra en voz pasiva la cambias a voz activa del verbo para poder repasar y completar la sesión de hoy muy bien ten presente por favor guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de aprendo en casa y con quienes estés comparte lo que aprendiste hoy en la sesión hoy hablamos un poquito sobre las voces verbales la voz activa y la voz pasiva y cómo es que se analiza la estructura para identificar en dónde encontramos a quien realiza la acción comparte para poder tener un refuerzo en tus aprendizajes agradecemos a Ruth la interpretación de lengua de señas te recordamos por favor cuidarte mucho quedarte en casa y lavarte tus manos constantemente con agua y jabón muy bien nos vemos en una próxima sesión de aprende en casa hasta pronto chau chau